...y el programa Código Verde que tiene como objetivo facilitar la visita de los pacientes al hospital o a los diferentes centros hospitalarios del país. El programa Código Verde y Chamba Comunitaria que impulsa el gobierno de la república y el programa presidencial con Chamba. ...y el programa Código Verde y Chamba. ...y el programa Código Verde y Chamba. ...y el programa Código Verde y Chamba. Gracias. 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 A mí me molesta mucho imaginarme que alguien está haciendo una fila en una ventana para que lo atiendan y de repente por el flujo que se da o por el nivel de atención que tiene que darle, tiene que llegar temprano, esperar, esperar y a veces se llega el mediodía. Y he visto que pone unos carteles en la ventanilla y dice, salí a almorzar, regreso a las dos de la tarde. Eso a partir de esta fecha no debe seguir así. Yo no tengo problema en que alguien almuerce. No ese es el problema. El problema está en que no me atiendan a la gente como debe ser. De tal manera que si alguien va a salir a almorzar, perfecto, póngase de acuerdo con los compañeros o los jefes de Finan, pero va a haber un cartel inexistente ahí porque es para atenderle a la gente. Si alguien se atiende y luego le llega la hora al otro y le toca cuando ya están almorzando uno de los empleados, pues otro tiene que estar atendiendo al otro empleado. Eso debe ser así en todas las oficinas públicas. Cuando yo atiendo a alguien en la época de almuerzo, estoy almorzando y estoy platicando con él, estoy atendiendo a los que trabajan conmigo. O a veces le digo a alguien que va por alguna cita, mire, lo invito a almorzar, pero tenemos que aprovechar este momento. ¿Qué significa eso? Tenemos que cambiar la forma de atender a las personas desde el sector gobierno. Uno de los temas que hay que cambiar es que tenemos que entender que el que tiene la oportunidad de servirle desde una posición pública a la gente, es privilegiado. Somos privilegiados. Por eso trato todos los días de dar el ejemplo de quién es el que trabaja más en el gobierno. Y no tengo problema en levantarme temprano, gracias a Dios así me acostumbraron mis padres. Me acuesto tarde, pero me acuesto trabajando porque creo que es mi deber dar el ejemplo. Y al servidor público que no esté a esa altura, yo le pido que cambie. Porque desde los empleados públicos, los funcionarios públicos, somos los que tenemos que dar el ejemplo. Hay que manejar las cosas bien, así como uno quiere que en su casa las cosas estén bien nítidas, bien aseaditas, igual en la oficina pública. No me dejen de limpiar porque sea una oficina pública. Hay que hacerlo, porque no solamente nos permite trabajar nosotros, sino porque hay que atender a otra gente que también merece vivir y ser atendida dignamente. ¿Cómo debe ser? Como tuvo que haber sido antes. Estos eventos de Código Verde yo los aprovecho para mandar estas instrucciones al resto de la administración pública, porque creo que podemos hacer las cosas de manera diferente. y que quede instalado de ahora en adelante que el que tiene una posición de servicio público debe de ser tan bueno o mejor que el que esté en la empresa privada en términos de atender su trabajo. Así es de que, señora subdirectora, todos esos planteamientos queremos irnos implementando porque estoy seguro que el sistema de salud, después de ser hace un tiempo, de los más criticados, en poco tiempo, ha avanzado de manera importante. Y en unos cuantos meses, probablemente el otro año, el pueblo hondureño sabrá que hubo un antes y habrá un después. Y ustedes jóvenes van a ser parte de ese cambio. ¡Gracias! ¡Gracias!